qué tal amigos en este vídeo les voy a compartir la tablatura de la introducción de la canción el corbata gastador bueno para realizar esa introducción empezamos haciendo lo siguiente continuamos con la siguiente frase y 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